¡Oh! ¡Pero si ya estáis aquí! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola a los niños, a las niñas, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los abuelos! ¡Y a todos los que estéis en la casa! ¡Personas, animales o cosas! ¡Todos! ¡Hola! ¡Bienvenidos al aeropuerto de los cuentos! ¡Hola a todos! ¡Que estoy muy contenta! Es que ayer me llamaron mis amigos de la biblioteca de Zaragoza, de Huesca y de Teruel y me dijeron, oye, Amelía, ¿qué te parece si mañana les cuentas un cuento? ¡Oh! Y yo dije, pues claro, por supuesto, ¡qué alegría y qué ilusión! Pero claro, habrá gente que no me conozca. Claro, 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 claro. Entonces, tendré que presentarme. Bueno, pues ya os digo que lo primero, que bienvenidos al aeropuerto de los cuentos. Un lugar mágico donde se guardan todos los cuentos del mundo. ¿Has oído bien? Todos los cuentos del mundo. ¿Que dónde se guardan? Pues en las nubes. Por eso hay nubes grandes, grandes, grandes. Porque son cuentos clásicos, cuentos que no sabemos todo el mundo. Cuentos que contamos y recontamos. Pero también hay nubes pequeñitas, porque son cuentos nuevos, cuentos que tú aún no te has leído o que yo aún no me he leído. Porque claro, hay tantos y tantos y tantos cuentos que todos no los conocemos. Pero lo más importante también es que hay trocitos de nubes que un día darán una nube, porque será un nuevo cuento. Y yo, pues aquí, soy la encargada de las visitas. Claro, porque soy la novata, soy la aprendiz. Y me llamo Amelia, como ya os he dicho. Y mi sueño, mi sueño, ¿sabéis? ¿Queréis saber cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que me gustaría ser? A mí me encantaría ser piloto. Piloto de los aviones, del aeropuerto, de los cuentos, para llevar un montón de cuentos detrás. Y ir a todas las ciudades, a todas las casas, a todos los colegios, a todos los sitios. A llevar esos cuentos y esas historias. Pero de momento, tengo que ser la aprendiz y la ayudante de las visitas. Pero estoy muy contenta, porque me encanta conocer gente. Me encanta poderles explicar un montón de historias. Claro, que mi mamá es piloto. Mi abuela fue piloto. Mi bisabuela fue piloto. Y claro, algún día me encantaría serlo. Pero mientras tanto, pues voy haciendo un montón de cosas. ¿Queréis que os cuente alguna cosa más del aeropuerto? Sí. Bueno, pues solamente os diré que hay un montón de sitios con cuentos. Y que dependiendo de cómo está el cielo, los cuentos van de una cosa o de otra. Es decir, van más de alegría, o van más de tristeza, o van más de amor, o más de aventuras. Pero eso ya os lo iremos contando. Ahora de momento, ¿qué escucho? ¿Eres tú? ¿Te pasa algo? ¿No? Oye, que yo oigo algo. ¿Pero qué pasa? ¿Eres tú? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, señor oso? ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué le pasa, señor león? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor oso? Y claro, ahora cuando se vuelve a levantar, quiere otra vez desayunar. Pues no, 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 no. Ya vale de hacer el vago. Que vale que estemos en fin de semana. Pero usted no puede volverse a la cama como si tal cosa. No, señor oso, no, señor oso. Muchas gracias, Contesita, por haber descubierto qué es lo que había pasado con ese plato de comida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Bueno, pues os contaré un secreto. Que la historia de este cuento realmente no era así. Pero es algo que me pasó a mí. Y he utilizado el libro para contar y recontar la historia que yo viví. ¿Y eso qué pasa? Que a veces hay nubes grandes. Y de esas nubes grandes, como puede ser este libro, salen nubes un poquito más pequeñas porque son cuentos que nosotros creamos. ¿Veis la nube pequeñita? Si tú creas cuentos, cuentas y recuentas, nacen nubes chiquititas de nubes grandes y grandes libros. Así que, ya sabéis, podéis coger cualquier libro que tengáis en casa. Que ya os sepáis y que ya digáis otra vez este libro. Pues no, invéntate tú la historia. Dile a la mamá que se invente un trozo. Dile al tato que se invente otra parte. O a cualquier persona que tengáis en casa. Y crearéis de un solo libro un montón de historias. Bueno, os dejo chicos. Luego os cuento otro. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!